¿Es en serio? Sí, ahorita vinieron a alguien Tampoco Para allá A ver, agárralas eso No caminas A ver, caminas Pues es que no, que si no caminas ¿Con usted? Ah, entonces sí No, no caminas No, mira ¿Ya no quiso? Ya no quiso, ya le colpí atrás ¿Y cómo se llama la muñeca? Rosita A ver, yo la agarro No caminas Esto es totalmente real ¿Cómo se llamó la muñeca? Es que no caminas